Una bondad, pensaba en su adentro Si ella a mí me escuchara, yo le diría que quiero Que toque pa' mí siempre, porque siempre le escucho Porque yo a él le tengo Oh, qué berdo, qué berdo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.